El administrador del mercado municipal, Juan Lorenzo Pérez Miranda, aseguró que no se permite que locales que han sido dados desde hace muchos años sean vendidos o subarrendados. El dueño de los locales es el ayuntamiento y no las personas que lo tienen en comodato desde hace varios años e intentan hacer negocios con la necesidad de las personas que quieren trabajar honestamente. Precisamente por eso se ha echado atrás todos esos tratos que se han hecho y no se ha permitido que se hagan. Son los dos únicos casos que hemos tenido. Al ayuntamiento son 685 pesos lo que paga cada espacio. ¿Y esa misma persona debe trabajar de local? Eso es lo que tenemos dentro del reglamento del mercado, que la persona que tiene los papeles a su nombre es la persona que debe de trabajar en local. No está permitido que lo trabaje ninguna otra persona. ¿Esas personas que se le da, son dueños de local? ¿Por qué ellos se están ostentando como dueños? La mayoría, todos los que tienen los locales y los que trabajan son los dueños. No hay ninguno que esté como propiedad. No, ellos saben que los locales son del ayuntamiento, ellos no son los propietarios. Ellos están concesionados con los locales del mercado. ¿Por qué ellos piden una determinada cantidad? Por ejemplo, un local de 270 y tantos mil pesos. ¿Cómo en venta? ¿Cómo en venta? Bueno, precisamente porque ellos quieren sacar jugo de un negocio que es del ayuntamiento, pero que no se les permite definitivamente hacer ese tipo de transacciones. Porque en ese caso, el ayuntamiento es el que tiene que tomar a través del departamento jurídico, hacer esas negociaciones, esos cambios y esos traspasos, pero no con esa renta excesiva que los locatarios quieren imponer. Es lucrar con un negocio que no es ni de su propiedad, que es propiedad del ayuntamiento y que ellos lo tienen concesionado por una renta mucho, muy baja. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.